Continuamos con la parte 13 de Assassin's Creed 3, así que vamos allá. A ver, no sé qué arma llevamos escogida. Ninguna porque solo nos deja llevar el puño. Vamos a ver, ya hemos vuelto a la aldea y a ver qué nos espera. Saltamos las oberas, salta, salta y vamos a ver, empezamos esta nueva misión. Algo para el recuerdo, empezar misión. Supongo que estaremos dentro de la secuencia 4. Tú, chaval, acércate. Dígame. Bueno, pues vamos a ver. Nos ponemos en la hoguera. Y esperamos a la anciana. Vamos a ver. No. No, 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 no. 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 Estamos con el personaje. Bueno, somos un águila. Pero qué cojones, tío. ¡Hala, hala, hala! Hostia. Pues eso, bastante random, ¿eh? ¿La puedo manejar? ¿Qué me habéis hecho? Elegí una forma familiar a tu cultura, diseñada para facilitar la navegación. Joder, ¿y tanto? Hemos esperado miles de años a que llegases. Bueno. Tú, que le llevarás a la última pieza. Para que pueda abrir la puerta. No lo entiendo. Ni hace falta. Siento que mis palabras causan dolor. Pero no era esa mi intención. Eres importante, niño. De más formas de las que sabrás nunca. Mientras hablamos, hay fuerzas que se preparan para apoderarse de esta tierra en secreto. Si lo consiguen, irrumpirán en el santuario. Bueno. Ahora prefiero no hablar. Porque está contando cosas bastante importantes. Hemos visto ahí unas imágenes. Y... Bueno, pues... Estar muy atentos ahora, ¿vale? Un lenaje especial. En el pasado. El presente. El futuro. Muchos están unidos a ti. Muchos que han cambiado el mundo. Que van a cambiarlo. Tú también lo harás. Te he hecho venir para que conozcas cuál es tu deber. Debes proteger el santuario de los que quieren deshacer nuestra obra. ¿Qué santuario? ¿Qué obra? Muchas preguntas sin resolver. Mantener vuestra trayectoria actual llevará un desendaz negativo. El acceso prematuro desestabilizará la región. Tu aldea y sus habitantes serán destruidos. Estamos cayendo en picado al parecer. Muy, muy atentos ahora, ¿eh? ¿Qué debo hacer? Aprenderás de un hombre que te dará entrenamiento adicional. Busca este símbolo. Ahí está el símbolo de esos. Si tú no tienes muchas preguntas, serán respondidas. Pero ahora debes seguir. Liderar tu tránsito. Secuencia 4. Algo para el recuerdo. Pues bueno. Una secuencia muy, muy importante. Misión completada. Vamos ahí. Segundo episodio en el que hacemos dos misiones. Y... Exacto. Vamos. Continuamos. Bueno. Pues como os iba diciendo, este episodio 13 posiblemente sea algo bastante importante en el transcurso del argumento. Y hemos visto ya que hemos estado ante el nexo. No, 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 no. Ahí está, buscando el símbolo de asesinos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues la madre del clan nos ha dicho que podemos irnos, de hecho nos ha entregado eso Y recuerdo sincronizado, secuencia 4, terminada Pues vamos a ver, ahora sí que sí Lo vamos a dejar por aquí, ahí está el trofeo, el nacimiento de un héroe Y vamos a ver Pues aquí, vamos a cortar aquí mismo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, muy importante este episodio Like y favoritos para el siguiente Y sin nada más que decir, se despide Elias360 Hasta la próxima